Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a estas entrevistas de la Informativa de Guadatv. El pasado 28 de enero, los representantes del Cuerpo de Bomberos firmaban con el Ayuntamiento un acuerdo que se consideraba histórico. Para explicarnos en qué consiste este acuerdo, de qué va, cuáles son sus condiciones, nos acompañan dos representantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara. Óscar Benítez, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Urrea, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decíamos que erais vosotros mismos los que decíais que era un acuerdo histórico. ¿Por qué es histórico? ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, es un acuerdo muy importante. A nivel de Castilla-La Mancha, solamente nosotros y los bomberos del Consorcio de Guadalajara tenemos un acuerdo de este tipo. Y es muy importante porque es un reconocimiento a unas exigencias que teníamos que nos califican como Grupo C1. Y por fin vamos a conseguir estar adaptados a ese grupo de calificación dentro del funcionariado. Vamos a tener unas labores nuevas muy importantes para la ciudadanía que se van a desarrollar. Y sobre todo es un reconocimiento al servicio que prestamos. Es un reconocimiento al trabajo de bomberos y en concreto a nuestro servicio en particular. Para los profanos, ¿eso de C1 qué es? Pues C1, ahora mismo la categoría de acceso y de la que nosotros pertenecemos, que somos C2, a la entrada de este puesto de trabajo te requieren que tengas la ESO para poder opositar y acceder al cuerpo. Ahora con el cambio este, sería la siguiente categoría que sería C1 y el requisito sería ya superior, ya se necesita el bachillerato. Esta categoría, para que te hagas una idea, ya llevan años en las grandes ciudades de España con los bomberos en esa categoría de C1. Bueno, en Madrid, en Alicante, en ciudades bastante importantes, Sevilla... Aquí en Bastida de la Mancha, de momento, no éramos C1, éramos C2. Entonces, pues bueno, es un paso adelante para poder equipararnos al resto de compañeros de nivel nacional. Era como si estuvierais haciendo unas funciones de un rango superior a lo que se reconocía laboralmente y profesionalmente. Bueno, realmente lo que pasa es que otros compañeros sí que han conseguido, a través de leyes regionales, que se llaman leyes del fuego, que esa categoría venga reconocida. Entonces, lo que estábamos haciendo es el mismo trabajo, porque al final apagamos los mismos incendios, vamos a los mismos accidentes, pero servicios como los bomberos de Madrid, Barcelona, Bilbao, todos ya estaban dentro del grupo C1 a través de su ley y, sin embargo, en Castilla-La Mancha no tenemos esa ley, pero hacemos el mismo trabajo. Entonces, para conseguir, sin una ley regional que se nos recalifique al grupo C1, hay que añadir una serie de funciones para que esté justificado jurídicamente. Es un acuerdo que ha estado muy trabajado jurídicamente, para que tenga una base legal potente. Con lo cual, en el momento en que toda la plantilla pase a incorporarse a este subgrupo, vamos a desarrollar una serie de tareas preventivas, especialmente, que van a repercutir para bien tanto en el servicio como en la ciudadanía. Entonces, es una parte de la calificación que vamos a tener que desarrollar. O sea, yo como ciudadano que vive en Nueva Lajara, ¿en qué notaré esa diferencia? Tendremos que llevar a cabo acciones preventivas. ¿Qué significa? Para que nos entendáis un poco, pues, la supervisión de elementos que necesitemos el día a día, como pueden ser los hidrantes, en el momento en que haya algún incendio, eso ahora mismo no se controla. No hay nadie ni nada que verifique que ese hidrante tenga la presión adecuada de agua que nosotros necesitamos para abastecer nuestros camiones. Ya metidos en ese grupo, hay múltiples funciones que se pueden realizar. También a nivel de autoprotección, realizar visitas a industrias, presentarles proyectos de mantenimiento a nivel de comunidades de vecinos. O sea, esto lo que nos hace es coger nuevas competencias. Nuevas competencias para establecer un servicio a la ciudadanía más completo y más fuerte. No solo la extinción de incendios y salvamento. O sea, al final crea una serie de funciones que es necesario pasar a Grupo C1. O sea, ¿cuánto tiempo os ha costado? ¿Cuánto tiempo habéis estado peleando por conseguir este acuerdo? ¿Ha sido difícil? ¿Habéis encontrado incomprensión en algún equipo municipal? Bueno, es público que llevamos bastantes años de conflicto colectivo, precisamente porque queríamos este tipo de... No es que lo quisiésemos este tipo de reconocimiento, es que yo creo que era necesario, que era fundamental. El trabajo del bombero cada vez es más complejo, abarcas más tareas, más funciones, y además cada vez intentamos hacerlo de una forma más profesional. Entonces el reconocimiento tenía que venir parejo a esto, no puedes darlo todo sin recibir, digamos, a cambio ese reconocimiento. Nuestro cuerpo tuvo una huelga bastante fuerte durante unos años y, pues bueno, nos costó bastante entablar diálogo. Últimamente sí que lo estamos consiguiendo bastante más y simplemente ha sido eso una voluntad de diálogo y de trabajo para llegar a un acuerdo. Bueno, el ayuntamiento va a posibilitar, ¿no?, el acceso a esta categoría superior, al C1, a través de promociones internas, si tengo claro, ¿no? Eso es. ¿La contestación vuestra ha tenido también que ver con las condiciones en que vais a trabajar y los medios con los que disponéis? Claramente. Esto es necesario porque al final tú también adquieres, como dice mi compañero, tienes que adquirir nuevas especializaciones porque una cosa sencilla es ahora los coches eléctricos. Los coches eléctricos no se apagan de la misma manera que se apaga un coche normal y, como he hecho, muchos más avances que la sociedad pide que los bomberos se vayan reciclando y necesitamos adquirir nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos van a ir ligados de necesitar el bachirato, una formación superior para que la persona que acceda tenga esa posibilidad de adquirirlos. Sí. Hablábamos de la categoría, vamos a hablar de los medios de los que disponéis. El propio alcalde en su momento ya dijo que no eran las adecuadas. Se va a construir un parque nuevo, imprescindible, ¿no? Totalmente. Nosotros, creo que nuestro parque ya tiene más de 30 años o por ahí. Bueno, ya con la última gran nevada, no sé qué ha pasado, pero que de repente han salido por dentro de unas humedades terribles, dentro de las paredes interiores. Y, bueno, es que el parque está muy mal. Tiene muchas goteras, las baldosas se mueven constantemente, se va cascarillando pintura, hay plagas en verano. O sea, es necesario, incluso ya por espacio. Por espacio tenemos necesidad de otros vehículos, otros remolques con los que se pueda aparcarlos, tener espacio, no tener todo a pila. Pero es necesario, totalmente. ¿Y os gusta alguna localización que se ha elegido al final de la avenida de Francia, en la zona de Nueva Desarrollo? Sí, yo creo que es un sitio que está bastante bien porque es una parcela muy grande, bastante llana. No molestamos a mucha gente. No hay mucha gente que se vaya a ver afectada por los ruidos y las molestias que puede generar un parque de bomberos. Y tenemos muy buen acceso. Hay un acceso muy bueno a la Nacional 2. Por la ronda norte llegas a la parte norte de la ciudad muy rápido. El centro está, a través de la avenida Francia y de la calle Zaragoza, está muy cerca. Y yo creo que es un sitio bastante bueno, sobre todo por la amplitud, lo que decía mi compañero. Un parque de bomberos necesita espacio. Y el parque de Guadalajara es de los parques más pequeños que hemos conocido. No tenemos espacio para desarrollar muchas maniobras diarias. Y es fundamental la maniobra diaria en un servicio de bomberos. También se anunció que se va a comprar más material. Lo comentabas, Óscar, que no hace falta más camiones, más cosas. Una autobomba nueva, ¿no? Nos anunciaban en breve. ¿Más cosas necesitas? Sí, la autobomba es fundamental. Llevamos desde el año 2018 con una sola autobomba pesada para la ciudad. Es decir, tenemos algún otro vehículo, pero lo que es un vehículo que se denomina de primera salida, solo tenemos uno. Entonces, llevamos mucho tiempo esperando a que se produjese esa compra. Se tramitó hace unos meses y la bomba se esperaba para este verano. Sin embargo, la pandemia ha generado un retraso en las fábricas alemanas porque las bombas se tienen que ir construyendo prácticamente pieza a pieza. Entonces, vamos a depender ya de lo que tarden las fábricas en traernos esa bomba. Pero la compra está, digamos, hecha. Bueno, en agosto, si no me equivoco, tomaban posesión cinco compañeros vuestros, conductores, si la memoria no me falla, y se anunciaba 12 más. Eso es. ¿Ya el parque tendría plantilla suficiente o todavía...? Ahora, con esos 12, estaríamos a niveles del 2011 o así, más o menos. O sea, es que ha habido una cascada de jubilaciones bastante importante. Ha habido coincidencia de compañeros con la misma edad. Entonces, pues, para que te hagas una idea, este año se jubilan cuatro personas y somos una plantilla bomberos de unos 40 y algo, 50. O sea, ese nivel de jubilaciones. Llevamos otros cuatro años atrás con todos los años jubilaciones. Entonces, claro, cuando... Esa gente hay que reponerla. ¿No se estaba reponiendo? Es que últimamente veníamos de una época también, bueno, pues con la crisis, tal, y bueno, y había también estado paralizadas las tasas de reposición. Yo, en esos temas, yo tampoco puedo decir si se podía o no, ¿no? Pero gente hacía falta. Entonces, pues, bienvenida sea. ¿Entre los 5 y los 12, esos 17 más ya compensan un poco? Bueno, ya bastante, bastante. Sí, vamos a ver. La plantilla del servicio de extinción de incendios de Guadalajara está establecida para unos 65 efectivos. Lo que se nos ha transmitido desde la Concejalía de Seguridad, vamos, aquí está mi compañero que ha estado conmigo en las reuniones, es que lo que se pretende es intentar completar esa plantilla. No hemos estado completos nunca, nunca. Entonces, es fundamental que haya personas. Ahora, por ejemplo, con la tormenta de Filomena que hemos tenido, todo el trabajo que ha habido, que ha sido muchísimo, se ha sacado gracias a la voluntad y a la disposición del personal fuera de servicio, que venía a trabajar, ¿vale?, para reforzar a los propios compañeros que tenían su guardia ese día, porque no se daba abasto. Sin esa voluntad, que ha existido siempre, pero somos un servicio que funcionamos así, no se hubiese podido sacar adelante, pero claro, una plantilla con 40 personas se queda corta. Si la previsión no es 65, 40 es muy pequeña, ¿no?, la plantilla actual, sí que demanda algo más, no sé si los 65, pero más, más de 40. Sí, demanda muchísimo más. De todos modos, también quiero decir que estos 12, o sea, hacía mucho tiempo que no había una oferta de empleo público en bomberos tan alta. Con eso te puedes hacer una idea de la falta que hace el personal también aquí en bomberos de Guadalajara. Nos queda un minuto para terminar el programa, pero hemos hablado de Filomena, si os ha visto mucho por la calle, imagino que aburrir, no os habéis aburrido, ¿no? Y durante la pandemia, ¿cómo lo habéis vivido? Pues muy estresados, muy estresados, me imagino como el resto del mundo, y ¿por qué? Porque haces nuevas funciones, desde ya limpiezas, como hemos visto en imágenes de edificios, edificios públicos, vehículos, ambulancias, el trato ya de temas, nuestro día a día de rescate de personas, entradas a viviendas, ya tienes que ir con un nivel adecuado para no... Es todo más laborioso. Dentro del servicio hay que establecer turnos a la hora de comer, limpieza antes de llegar y a irnos, de nuestras estancias, o sea, ha sido tremendo, ha sido un cambio, pero al final, pues como el resto del mundo. Y habéis colaborado también, ¿no? Desinvecciones y cosas de estas. Sí, claro, se montó un operativo conjunto con los bomberos del consorcio de Guadalajara y nos distribuimos los edificios públicos y zonas esenciales que tenían que estar en condiciones sí o sí. El hospital se limpiaba, aparte por Castilla y La Mancha, por nuestro servicio, se limpiaba semanalmente. Las ambulancias necesitaban que estuviésemos ahí. Los cuarteles de la Guardia Civil de toda la provincia también se han limpiado, el de la capital también. Y luego, efectivamente, lo que decía Óscar, el trabajo en nuestros propios medios ha sido muy importante, porque si los bomberos dejaban de prestar su labor, hubiese sido un gran problema para la ciudadanía. Bueno, pues sí que nos hemos comido el tiempo, con lo cual tenemos que poner el punto final. Agradezco a los dos que nos hayan acompañado. Voy a desvelar un pequeño secreto. Le felicitamos a José Urrea por su inminente ascenso. Nos alegro mucho por ti y enhorabuena. Y animaros a que sigáis en esta misma línea, porque es un cuerpo como muy querido. Muchas gracias. Y a todos ustedes también. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en Guadalupe. Muchas gracias. Gracias.